¿Qué pasará? Eso es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz a lo lejos me encontró Bailar más que envuelve mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte cómo lo que yo soy Lo que quiera puedo ser Cuando empiezas que me iré Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo que todos quieren ser Las que siempre quieren ver Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Nada cambiará Esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón Como me ves, soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte cómo me ves Yo soy